Para Koki en el cielo, ¿no se escuchará? Bueno, solo para él entonces. ¡Vamos con Cicones! Y aquí está. ¡Vamos, Pionni! La gente es la primera. La gente es de Charríos. De tantos años juntos de nuestra ilusión de amor Te quiero más sin gran amor Así como el destino nos dio la prueba de amor Para esclarecer nuestra ilusión Por eso te quiero con tenor a mi corazón Y nunca más te olvidaré El cariño que me dices tú Cuando éramos tú y yo, corazón Corazón, vida mía Corazón, vida mía De tantos años juntos de nuestra ilusión de amor Te quiero más sin gran amor Así como el destino nos dio la prueba de amor Para esclarecer nuestra ilusión Por eso te quiero con ternura a mi corazón Y nunca más te olvidaré Y nunca más te olvidaré El cariño que me dices tú Cuando éramos tú y yo, corazón Corazón, vida mía Corazón, vida mía Corazón, vida mía Corazón, vida mía De tantos años juntos de nuestra ilusión de amor Y nos queda llorar y llorar Por eso te quiero con ternura a mi corazón Por eso te quiero con ternura a mi corazón Y nunca más te olvidaré El cariño que me dices tú Cuando éramos tú y yo, corazón Mira, mira, mira Corazón, vida mía 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 duermes, vamos a continuar señores. Ya falta poco. Sigue chupando.